buen día buen día por aquí jose ortiz el chef de youtube y mire nos encontramos nada más y nada menos que vamos a presentar primero al panel de aquí a mal salsa que yo digo de aquí pero mal dile de dónde tú viene la gente bueno yo soy oriente de ecuador casi todo el mundo me conoce y hace cuántos años está aquí los 40 años pues ya tú no eres de ecuatoriano lo que te quede la mala fuente de nacimiento pero mira pero tenemos una persona que si es de ecuador y tenemos un gran invitado aquí lo quiero pero traje porque queremos presentarlo para que los conozca la gente de puerto rico y después tenemos el señor julio ayala el gran fundador de las azotecas carlos alberto ahí estamos como tú estás julio yo muy bien gracias a dios oye un placer tenerlo aquí en puerto rico y más en nuestro hogar nuestro humilde hogar como yo siempre digo pero es de todos los que vengan a visitarnos como se encuentra aquí como le ha ido en puerto rico muy bien muy bonito aquí no pensaba en verdad yo no pensaba que el puerto rito este fuera tan extenso no no pues bueno yo sí como yo viví este un poco de años en en brown york yo conocí a la gente puertorriqueña bien amable humilde para qué año más o menos estamos hablando cuando ustedes salen de ecuador hacia nueva york para qué año se acuerdan en el año 1972 todavía mantaba un bebé y qué recuerdos tiene de cuando llegó a nueva york con ese encuentro con una cultura diferente esa tierra diferente que recuerda cuando uno llega a aplicar este tierra extranjera se ve diferente hasta comprarse al país porque cuando uno viene de la tierra viene viene a laborar a buscar el billete y cuando usted llegó vino solo o ya había familia en nueva york que lo esperaba yo tenía un hermano mío el menor que me él porque me me invitó para 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 acá para yo tenía un mi trabajo también está allá pero usted sabe que a veces que uno quiere cambiar desde el bien si es así me viene muchachos me viene y comete para que ellos luchando poco a poco gracias a dios me fue bien cuando usted llega hay una cultura musical me imagino diferente a donde usted se crió como usted puede escribir nuestra cultura musical cuando llega a nueva york muy muy diferente yo este me quedé admirado que la orquesta me tocaba en la playa en las esquinas el tiempo de verano que todo el mundo más que toda la gente morir cuatro cantos cuando volviendo a la calle a mí me gustaba me gustaba el ambiente y ahí me fue enamorando de la de eeuu donde yo vivía yo vivía en el bro de verdad entonces había bastante en ese tiempo que había gente un poco mala pero yo vine a trabajar yo no vine a comer a susurrar a la gente viene a elaborarse bien el billete para poder regresar y de las amistades musicales que pudo conseguir o conocer recuerda algunos de ellos bueno yo no yo no en la verdad no no hace tiempo yo no yo no yo yo en sí vea la discoteca en ese tiempo iba a ver a y va a ver a la red en el curso hoy el curso de su ejemplos y si no bueno usted me dice que va de nueva york ya va con la mente de hacer su negocio allá en su país y cuando llega ya como le fue como hizo si si tuvo que comprar el equipo y llevarlo como como fue esa gestión yo llevé un jbl y en otra marca no me acuerdo son barrios yo llevé los bufes las bocinas que se llaman y entonces armé así le puse un para un parnante y otro parnante y otro parnante y otro parnante y otro parnante allá y llevé todos los twitters yo mismo cogí porque si aprendía algo cogí los twitters y puse los twitters de atrás del leite y así formé el equipo y después iba comprando poco a poco el equipo ya certificado y que el hombre le puso a la discoteca de carlos alberto o sea no le puso su nombre no pegaba mi nombre y que le motivó a ponerle carlos alberto como le dije yo fui a ver a los cómodos del 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 que organizó de pelea y entonces jugaba de carlos alberto carlos alberto sin nada y un poco de futbolista mundial y eso fue lo que le motivó ese nombre carlos alberto le gustó yo le voy a poner ese nombre a la disco también también le puso el nombre a mi hijo también usted le pasó algo parecido a lo mío que cuando tito trinidad perdió con oscar de la olla mi esposa estaba embarazada y yo dije si nace si es un nene y gana tito le vamos a poner félix chacho yo me busco una candela por eso y el hijo mío se llama félix por tito trinidad que fue que le ganó a de la olla en esa pelea mira siempre hay algo que todos tienen una historia todo hasta los nombres de una discoteca mira porque se llama así y cómo fue esa acogida cuando usted empezó ahí que llegó de nueva york montó su equipo se acuerda el primer día que montó que abrió al público el primer día que yo monté y la verdad que ni pensaba yo coger coger como teniendo canis con el hombre y aquí lo dejaba rodar y también la gente es curiosa y yo tenía el congelador porque el congelador lo que no trae la de la cerveza pero si hubiera la cerveza el momento de la cerveza y con una haba y después me paga y así empecé oye todos los negocios no son fáciles pero lo único que tienen como los negocios que depende como uno trata no la clientela es lo que hace el negocio más fácil o más difícil o sea que eso fue desde que empezó el servicio al cliente tengo esto ya pegó después de allá bien bueno que aquí hay que aquí hay que aquí hay que arreglar como yo tenía todas las ideas que iba a las discotecas en el new york en ese tiempo esta vez el copacabana no será la época dorada de la ticlar en la época dorada yo ya lo veía como es activo a tito 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 gómez no no tito puente no tito puente era bueno también estaba este lo que pasa que más salsa más salsa tú eres de tito roja para acá el hombre sabe lo que está la crema que eso era verlo como como si fuera una libre para la gente al 2020 que se llama al palario que todas las discotecas que daban de de la calle brockway de las 96 para arriba que daban todas las discotecas qué tipo de música era la más que gustaba desde que usted empezó la que pegaba el gran copo esto es la que pegaba pegaba música de tito rodríguez ya y cómo es el que en mar mirar la receta empezando el niño bonito el niño bonito ese es la música que más me gustaba ya y usted la ponía porque usted le gustaba o la gente le pedía mira te ponte tal disco tiene esto tiene no la gente no sabe no 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 sabe después ya poco a poco iba aprendiendo la la escuchando la música y entonces ya la gente pedía ponte ese disco ponte este otro entonces así así y esa fue principalmente la primera discoteca así que se hace en ese lugar en todo ese sector en ese sector en ese sector ya había una ya había una también ponía disco pero no 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 tenía ni cobrita el más me metía otra clase de música la confundía metía disco 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 de cómo es de marcha y marcha peruana entonces no es lo mismo y yo ya fui originalmente a mí me gustó la santa y con esa santa hasta hasta ahora que mi hijo sigue la trayectoria mi hijo sigue la trayectoria tiene una muy linda discoteca y se llama igual todavía o ya ha cambiado el nombre si tiene el mismo nombre carlos alberto mira ya me aprendí el nombre yo soy difícil para aprenderme los nombres ya con la historia uno se aprende las cosas carlos alberto vamos a ver si él nos habla también un poco por aquí está aquí de visita en puerto ricos no lo vamos a dejar y él no se llama carlos alberto mi nombre es jimmy ayala jimmy ayala como está jimmy bien bien todo bien gracias y esos días en puerto rico como te han ido bien muy bonito por primera vez que vengo para acá para puerto rico gracias a mar no mal es mal el guía turístico de aquí sí nos ayudó a recorrer algunos lugares se conoce de puerto rico parece puertorriqueño pero es ecuatoriano no 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 él es de aquí al revés parece ecuatoriano pero es boricua si ya lleva 40 años acá imagínate mira y de tu país del negocio que emprendió tu papá que cuando él llegó tú tenía me imagino que era un niño claro bueno si yo cuando él puso la salsoteca yo tenía como unos nueve diez años diez años cuando inició y no pensaste de antes de papi está loco o te gustaba bueno me adapté y me gustaba me gustaba me gustaba porque siempre le daba entonces me adapté a lo de él a la música lo que él ponía yo me adaptaba un dato muy importante lo ayudaba el problema hoy en día es que los padres hacen unos negocios y los hijos nunca está en el negocio cuando papá no está ya dijo no sabe qué va a hacer con negocio y no duran claro claro que no es lo mismo cuando uno está mira desde el chamaquito como decimos en puerto rico metido en el negocio que ya uno sabe cómo abrir el negocio cómo funciona conoce la clientela y eso es en todo tipo de negocio no en discoteca nada más en cualquier negocio que emprendió un papá si el hijo no está se queda pulso claro entonces para eso me tiene estar ahí el ayudar entonces uno va adaptándose a la música a la salsa conoce los temas conoce la música de paso como era época de que la gente los clientes querían música yo grababa cassette entonces no es como ahora que cuando se graba una música se baja todo por medio computador y está no me tocaba quedarme una hora para hacer 60 minutos y en esa hora me gustaba no me gustaba obviar leer los discos los lp porque no tenía nada más que hacer tienen que quedarme ahí porque se acababa una música tenía que mover la aguja para el otro tema entonces me quedaba a veces a leer a obviar a mirar los discos de mi papá te aprendiste mucha música me imagino claro porque de escuchar a veces a cada rato la gente si a veces bueno son épocas y épocas a veces pide lo mismo un ejemplo Ismael Miranda que se yo abran paso entonces en los que hace a veces querían ese mismo tema la gente entonces grababa 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 inclusive como anécdota por lo actualmente si pongo orquesta en la salsoteca entonces a veces los músicos me dicen oye pero tú sabes donde va el corte tú sabes es que digo siempre como escucho la misma música siempre yo sé donde va el corte donde va el sonido del piano el bongo me sé los cortes me sé los sonidos de los instrumentos no porque uno escucha la música completa él dice que a la gente le gustaba mucho música de gran combo y eso y lo otro pero a ti a ti de toda esa música que él puede llevar para allá cuál fue la más que te gustó o te gusta todavía bueno que para ti era nueva bueno en esa época me va a pasar y ponía bastante música por lo que puede ser y para mí más que todo había música me gustaba más de descarga en esa época ahora bueno un poco a variado pero en realidad hay mucha música buena en lo que es la salsa es la salsa extensa pero tienes un artista favorito que tuya contra de toda esa música que papi trajo a mí la máquina claro bueno me gusta así sonar conseña bastante bailable sí y usted y usted caballero de la música que usted llevo que sé que le gusta todo porque por eso la llevo cuál era su favorita la suya no no del público me gustó la rinchi repos ah no pero se fue fuerte dura se fue grande le va a gustar el marco le va a estar los discos de marco esa gente estaba mira en su apogeo en esos años y todavía suena como dice el sonido bestia el sonido diferente sonido diferente y otra cosa que me llama la atención usted va de nueva york llega ese lugar no tuvo problema con lo que era la ley por ejemplo aquí uno va a montar un negocio y eso son 20 permisos es un problema este es bien difícil bien cuesta arriba para ese tiempo no habían tantas restricciones seguro que sí también a pesar que cuando yo llegué había un un intendente a las mujeres le bajaban los vestidos para que no querían que entonces yo llegué no quería darle permiso a ninguna discoteca en serio entonces yo como antes yo jugaba fútbol entonces me cogí un amigo mío que es profesional de la pelota y era amigo de él entonces le digo acompáñame a ver si este loco me da el permiso el loco le decían al intendente y fuimos allá y habló entonces como era media loco yo le digo que pasa si vengo de los estados unidos quiero abrir un negocio y no puedo tengo todos los implementos que he traído como de estados unidos si y entonces me estoy como este entre la pared entre el espal y la pared y no haya menos que tomar permiso me dio el permiso ah pues cayó bien ahí cayó bien ahora después de usted usted dice de los demás porque ahí te cae te cae como este sanidad te cae los bomberos te cae el municipio y te cae los pillos que también te caen no, aquí es igual aquí es igual aquí para montar un negocio si no preguntale amor que llevas años aquí eso siempre va a ser cuesta arriba lo importante es que después que uno lo logre no tirar para atrás y mire y que es lo que te lleva a Puerto Rico un tema que un tema que un tema que un tema que esto la voy wow esto la voy como yo empecé con Ismael Rivera empecé con Celia Cruz empecé con Johnny Pacheco con Juntos de Tancu con el Vincón de Rodríguez entonces me llevo ahora me invito él me invita a el principal a Puerto Rico que de verdad me dijo me hizo la cual está aquí marcar bonito este este en Puerto Rico yo no pensaba que en Puerto Rico era así uno de los pueblos de 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 mi tierra que fue elegante es decir según la narración que yo tengo del año 72 yo conocí bastante a Puerto Rico que salían de aquí a buscar trabajo allá entonces yo digo disfruta de la gente porque es civil es así el 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 americano también sino que el como es el americano es una cosa el americano es americano y el el hispano es otra cosa el americano no quiere trabajar el el hispano coge los trabajos de él que no quiere el americano así el americano no coge el trabajo así nomás el ya nosotros que vamos este como este hispanos cogemos los trabajos que sea y cuando uno lo necesita tiene que trabajar en lo que sea no pero miren no vaya lejos eso mismo pasa en Puerto Rico porque aquí por ejemplo la gente no quiere recoger café pues tienen que venir otra gente de otros países a recoger el café entonces ya no quieren recoger que si tabaco ya eso necesita la industria azucarera ya ahora está de lo que es la industrialización y eso es una cadena eso pasó antes y sigue pasando a veces decimos aquí hay muchos dominicanos en Puerto Rico y a veces dicen que el dominicano viene a quitarnos el trabajo nadie viene a quitar nada gracias a Dios que vienen gente de otros países porque si no es por ello bendito muchas cosas que no se hace eso va a pasar en todos los países venimos venimos para Puerto Rico por la ruta de la salsa no gracias a amar nos ha brindado su ayuda y a recorrer exclusivamente para la tumba de héctor la voz ya la visitaron si se la visitó porque hay muchas anécdotas de él con mi papá cuando Héctor llegó a Ecuador que de pronto él le puede decir sobre la anécdota como fue esa visita de Héctor allá por lo que estaba diciendo antes yo tengo un que todavía vive es un compadre mío un compadre espiritual y él traía los artistas de Puerto Rico nos traía a una discoteca que fue la mejor de Guayaquil y entonces me dice oye te lo voy a llevar a comer a Héctor a la discoteca ahora en serio si me dice entonces te lo llevo total es que cuando fue la discoteca estaba llena estaba llena entonces tu sabes como es la gente yo tuve un rato lo más tuve un rato y la gente hacia él que le da autógrafo que estos y otros la gente no me molestaba por tranquilo pero que me dijiste que yo te veo un poco incómodo vamos a mi apartamento y lo lleve a mi lo lleve a mí al apartamento porque tenía una puerta de cambio para subir a mi apartamento y entonces cuando sube yo tenía un perro que se llamaba Joe 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 se llamó el perro de ladrón entonces se le grabó el Joe entonces él fue el otro día porque fue a ciertas cosas a mí a buscarme para otras cosas totales que fue con el dueño de la discoteca en un Mercedes V entonces en mi de abajo grita dice yo, yo, yo 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 digo a hablar lo digo a mi doña yo digo a mi doña yo digo a este es esto la voz, es la voz, es la voz, es la voz ya viste que no tengo, no tengo que decirte carlos sino yo, yo, yo yo digo es la cabeza de él y mucho que tenía con él porque anduvo conmigo el él porque el dueño de la discoteca tenía bastante plata y nos consideraba a nosotros oye, aquí hicieron una película de Héctor Labo y mucha gente se quejó porque pusieron cosas malas yo iba a ver dijo venía a manhattan venía a ver a comprar viejo no fue buena la gente todo el mundo más que todo el puertorriqueño reclamó si se enfatizó este lo negativo que si la droga las peleas que si faltó que llegó tarde pero no se recalcó más allá vieron todos los malos pero lo bueno de él no lo salió entonces yo sé yo sé lo que él fue porque cuando yo lo conocí él no le entraba aguja en la vena en antebrazos y donde entraba ya no le estaba este día tenía que esto todo bueno los calles yo tenía callos en ese tiempo no sé ya él ya no optó por meterse se metieron pero pero siempre en esa película hubieron dos hubo otra que hizo raúl carbonell y es así fue como más la vida y está así es que yo escribí de esa película pero esa tenía menos presupuesto claro la que llegó al cine pues fuera la versión que grabó marc antonio con los colores de la de la película fueron buenos pero eso es para que usted vea que todas las personas tienen sus lados mira grises pero también tiene su lado claro también yo lo conocí porque él conversaba conmigo con una persona primeramente era humilde ya humilde jocoso este todo era chacha la broma con él es un dato un dato me entiendes nosotros porque el dueño de la discoteca tenía una mansión al sur de la ciudad los esteros tenía una mansión y él ahí ahí lo tenía hospedado tuvo como como dos semanas dos semanas estuvo ahí y él vino con la orquesta ya vino vino con la orquesta de él que él tenía y entonces que es algo que hizo que actuó con la orquesta aquí y lo regreso y se quedó adiós y está lo que hizo que de ahí de todos los músicos traía uno uno de una orquesta uno de otra orquesta uno de otra que informó una orquesta de ecuador en ecuador por votar que está aquí son que está para que lo acompañaran allá está también lo dirigir solamente quedó con ahorita que me vuelco se llama luisito que toca la tropeta el que el director musical y cómo era la acogida de estos allá cuando ese hombre tocaba la verdad que yo como yo tenía mi trabajo en la discoteca y no podía acompañarlo pero era en los pueblos esto fue como en porto viejo marchada por allá entonces allá allá se apuntó mucho muerte punto como ella con lo que está cantar allá de la web cuando lo metieron preso en el coliseo allá o sea en en guayaquil este el artista que llega que llegaba ya tiene que cantar gratis gratis para el pueblo entonces el católico puede cantar como una función por ejemplo una función gratis y después pues mucho después pues mucho entonces ahí si no yo la compañía va a todo el lado me tiene porque es así colorado oye colorado porque yo lo veo en toda ella entonces con todo gratis en el parque forestal ahora lo que pasa que en ese tiempo la gente le daba en ese tipo había rompo a los viejos y entonces la gente le daba rompo a los viejos y si se contaba cantar de tanta tierra estaba cantando tan que metía perdió el perdió el castell pero la noción de todo y la gente ya se lo llevó porque tenía que cantar de noche esto lleva al escenario no pudo pensar que es lo que tuvo que hacer con los guardias espaldas y que subirlo a él y por eso fue que lo arrestaron pero no pudo cumplir porque se cogía en las partes íntimas porque el pantalón tenía roto y no pudo cantar tampoco se perdió la noción desde lo que él era entonces no la policía se lo llevó y era el tiempo mismo de la persona que me dio el permiso a mí ese se le llevó el mismo intendente lo tuvo un día no más vamos a sacarlo rápido óyeme aparte de estos lagos recuerdas de otros puertorriqueños que para esa fecha empezaron a visitar el país de ustedes con su orquesta su música bueno de ahí ya la gente se iba acoplando ya le estaba gustando la cantante siempre ha estado siempre ha ido este la cantante de montañera de montañera y mayor miranda este linda leida fue ahí también linda leida telia cruz telia cruz este aparte de 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 delia fue marvio ah fue marvio marvio santiago pinte con de rodríguez pacheco fue pacheco también y fue de toda la crema a la crema como dicen aquí la crema pues entonces la gente ya le diría esto fue en el año ochenta y uno el año ochenta y uno el año ochenta y uno pues ya la gente le va a gustar o sea que ya la salsa había empezado a coger pues Henry Fiol que estuvo en el negocio de él y entonces estuvo el mío también Henry Fiol y ahí en esa época es que empieza la jolqueta entonces claro a visitar a moverse musicalmente lo que es salsa en ecuador porque la salsa todavía no surgía mucho no pero ya y la gente le gustaba comenzaba a moverse igual los estadios de producción se llenaba porque ahora ya se llenaba el gran combo se llenaba y esa es la hermana eso era el miembro la hermana eso era el miembro y ahí cantó Andy Andy cantó en el año ochenta y uno yo tengo fotos con él ahí cantó el ya Andy llegó a los ochenta pasó de los ochenta ya 81 para que tú veas como es la vida pero todavía le queda su voz todavía no no camina bien bien pero si fuma no sé él está canta todavía me ha gustado hablar me ha gustado hablar como es el cigarrillo finito lo que pasa es mira que es como un ambiente y es difícil uno habla porque uno no está en ese ambiente pero en ese ambiente musical es como como un circo y si tú vas al circo y tú ves los payasos tú ves los monos tú ves los animales tú te sientes tienes que reírte si te quedas serio pues no estás en el circo y eso le pasa a muchos artistas que están en un circo y si no participan de lo que el circo ofrece están como fuera de ambiente y eso pues lamentablemente es un circo la vida de ellos no de ellos de muchos artistas no sólo los arceros desde la música eso pasó en la música americana también yo quiero hacer una pregunta a usted sí porque la gente como es más que todos los artistas no solamente a nivel de puertorriqueño pero por qué mueren joven bueno los que mueren joven mayormente son los artistas de antes porque hoy en día no está pasando eso Frankie Ruiz murió joven Estor Labo murió joven muchos artistas murieron jóvenes pero si tú buscas ahora mismo hay jóvenes que empezaron en la música y han durado un montón de años porque aprendieron de esos que fallecieron y eso es algo que mira no es ni de la música hasta la Biblia lo dice cuando tú llevas una vida errónea no puedes vivir mucho y menos si no le haces caso a tu padre que hasta en la Biblia dice que la persona que no obedece a su padre sus días le serán contados o sea vas a vivir poco y eso es lo primero que el primer reglamento que violan no los músicos cualquiera que desobedezca a su padre va a vivir poco y esos jóvenes tú sabes cuántos consejos se les dio de los mismos amigos pero lamentablemente vivieron muy poco Frankie Ruiz cuánto vivió joven también prácticamente Héctor Lagoe Héctor Lagoe es muy joven no Héctor Lagoe también jovencito pero si uno no aprende de ellos los músicos que están ahora pues va a pasar lo mismo y se repite la historia porque la historia no hay forma de que no se repita pero usted coge si se repite o no pero eso pasa mira no en Puerto Rico en todo el mundo va a pasar en todo el mundo artistas de allá salseros que ustedes recuerden de esa ola que dije que ustedes vieron que empezó a surgir como salseros se acuerdan de alguno que empezó en esa época pero son este cantan coves o sea no son originales no cantan música su autenticidad o sea son son cantantes copiadores de la canta no tienen no tienen música ni eso bueno mira yo oí estos días eso que usted está hablando estaba hablando con alguien y me dijo ah lo que pasa es que son artistas y son buenos y se oyen bien pero cantan canciones de otra gente yo creo que el público nosotros tenemos esa culpa porque ahora mismo mal lo saben en puerto rico hay muchos artistas nuevos con propuestas buenas de ellos óyeme y nada ni nada no las apoyan sin embargo vienen otros artistas con unas canciones que ya pegaron en un género las graban en salsa y esos si los apoyan o sea que yo yo entiendo que el mismo público hace que el cantante va a ser va a seguir haciendo cover de por vida te digo mal cuántas propuestas nuevas tú conoces sí muchísimas y aquí más hay un montón de jóvenes con discos nuevos están cantando con orquestas y las orquestas que cantan las mismas canciones de hace 30 años los mismos cantantes cantando con grupos de secuencias porque no hay más nada hasta que aparezca algo pero es el público el que obliga a eso el público ahora mismo el día nacional que fue hace poco llevaron unos artistas y sin oírlos cantar decían ah pero llevando gente joven es que hay que hacerlo sin embargo los que estuvieron allí los oyeron cantar quedaron fascinados pero si no se les da la oportunidad como los vámonos como decir para que va a ver esa película así tampoco la he visto lo que pasa es que no se preparan pero los covers yo siempre digo que también son buenos porque mira eh David Pavón Willy González ellos empezaron Eddie Santiago ellos marcaron una época siendo covers ahora pegaron más las canciones que los cantantes originales porque Eddie Santiago por ejemplo cogió las canciones de de Luis Ángel y las pegó mejor que él y llegó un momento que Luis Ángel lo que le dice es Eddie no me pira te llamar las canciones yo te voy a escribir y eso está en la historia y yo creo que los covers es algo pues si una canción pegó en balada pues vamos a tirarla en salsa o si pegó en salsa vamos a tirarla en balada pero yo creo que hay para todo para todos los gustos y si una canción Marc Marc dime algo bueno este nada este yo soy parte del elenco que está aquí al frente seguro eh y visito cada vez que voy a mi tierra pues me pasó en la Carlos Alberto eh nada también la aconsejo para mucha gente que quiera bajar a Guayaquil Ecuador pues visiten la orquesta Carlos Alberto va a estar seguro eh los transportan un automóvil seguro que los lleva a su destino que vayan ese momento se divierte se baila buena rumba se bebe bueno bueno bonito y barato como le gusta el boricua eso está bien eso está bien y mira y por aquí tenemos que no las vamos a dejar fuera porque andan ellos andan custodiados viste así es que hay que andar familiar un saludo por lo menos por aquí Missy vamos para acá mire estamos aquí aquí estamos un saludito por aquí Missy un saludo para las personas que nos están viendo o nos van a escuchar eh estamos muy contentos de haber llegado a este país que no lo conocíamos porque tenía mi esposo el deseo de conocer por Héctor Lavoy y por muchos cantantes que mi esposo admiraba y admira todavía porque es el subido lo primero Héctor Lavoy y de ahí el resto que viene y usted salsera salsera por su esposo o porque le gusta la salsa no me gusta escucharla y porque mi esposo duerme nace con eso con la salsa desde ahí no no soy personal cuando joven la bailaba ahora ya no solamente la escucho no pero por lo menos y por aquí ahí en Fabiola ella sí un saludo por aquí ella sí un saludo por aquí eh eh mis hermanas por mi padre porque mi padre era fanático de Rafael Cortijo de Mael Rivera él tenía en casa más de 500 long plays entonces desde ahí ya venía yo con eso de la herencia salsera y bueno conocí a mi a mi pareja a Jimmy y creo que eso fue lo primero que pudimos la conexión la conexión como dice en Puerto Rico por la salsa exacto algún saludo que quieran enviar nada un saludo gracias a la gente de Puerto Rico la verdad la gente de Puerto Rico muy amable eh gracias a Mark porque Mark ha sido nuestros ojos aquí en Puerto Rico Puerto Rico es hermoso pero hay que realmente tener un guía eso es verdad eso es verdad para poder conocer todos los lugares que más nos ha llevado y vamos ahí todavía como le dije quiero ir a Mayagüez al lugar donde yo soy muy fanática de Frankie Ruiz en realidad amo a Frankie Ruiz me encanta la música de él y como le dije a Mark tiene que llevarme a Bayamón porque quiero ir a conocer a Mark en Santiago a ver dónde está y mañana vamos para a ver al cortico exacto y usted por aquí algún saludo que quiere enviar a las personas que nos han recibido aquí que nos han visto oye que bien y nosotros también esperamos que vayan a Ecuador conozcan Guayaquil que vean que es un ambiente casi parecido aquí al puertorriqueño y por aquí que me llevo a fondo aquí ahora aquí oiga antes antes de finalizar yo tengo que preguntarle algo a usted desde que usted llegó a Puerto Rico que es lo más que le ha llamado la atención la gente muy amable muy amable el salto la calza todo el mundo baila 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 la rumba la rumba bueno si Mark baila baila todo el mundo no era Mark pero ayer que fuimos hemos ido a algunos sitios y no hemos gastado nada mejor dicho que te exijan tragos bueno hemos ido a comer pero no como tú sabes lo que pasa que también anda con un buen guía ahora cuando los turistas van no a Puerto Rico cualquier sitio que vaya rápido quieren obviamente hacerse rico con los turistas eso eso es no hay que decirlo porque eso pasa en todos lados yo trabajo en un hotel y eso es así y usted por aquí que es lo más que le ha llamado la atención lo más que le ha gustado desde que bueno vi la gente bailar bastante aquí la gente rompea siempre casi todos los días la gente contenta feliz veo que se la pasa muy bien eso me llamó la atención bastante no la música también bueno mucha música diferente diferente a nuestro país sí aquí se ve de todo sí y me gusta me gusta todo el mundo alegre la ciudad la gente muy amable muy tranquila mucho o sea que lo recomendaría y volvería sí recomiendo y recomiendo si viene para Puerto Rico está nuestro amigo Omar Salsa Rodríguez que nos puede llevar y conocer a todos lados algo más que quieran añadir bueno invitamos la gente de Puerto Rico y la gente de Ecuador cuando visiten Carlos Alberto de Ecuador que están cordialmente invitados Salsoteca Carlos Alberto tiene muchos años de trayectoria inició mi padre Vicente Ayala en el año 1979 se puede decir que uno de los pioneros de la salsa en Ecuador entonces todavía estamos vigente el legado sigue y esperemos que mis hijos siga todavía ¿no? cuando cuando perdona que te interrumpa cuando dice Salsoteca es porque solamente se pone Salsa no se pone otro marcamos Salsa es Salsa Salsa como música igualita o sea que más Salsa que pescado allí no van a eso es Salsa y mira te voy a decir un chisme hoy es primero de abril y que celebran hoy mañana celebramos el cumpleaños ese caballero que está ahí que vino a ver a Héctor bueno venimos también para que mi papá celebre el cumpleaños aquí en Puerto Rico y 60 años de matrimonio esto es un chile salga la puerta 60 mamá 60 aguante y que nos deje el secreto aquí pues mira no 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 el secreto eso lo va a contestar ella diga diga usted esos 60 años como han sido bueno diría que maravilloso para que hayamos durado 60 años que seguimos durando no sé hasta cuando Dios quiera que estemos juntos desde que nos unimos hemos seguido ahí en la buena y en la mala pero ahí dale ahí ahí lo dijo claro en las buenas y en las malas y que la gente se cree que en 60 en las buenas imposible y tú crees que era el que mande esa relación no 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 mete ese señor en problemas no 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 después la gente cree que ella es la que manda no mi marido es el que manda oye soy una mujer sabia hasta que salga por esa puerta no no pues mira de verdad de verdad estamos bien contentos y cuando mal me lo dijo yo no no mira llévalo para casa porque allí mismo le hacemos entrevistas o que buscamos un sitio ahora y que se yo porque estas cosas no se pueden dejar pasar cada vez que viene hace poco fue el día nacional de la salsa y yo invito a una gente que vinieron para acá y mira vino como el doble o el triple porque yo no seré millonario pero a mí me gusta que la gente se sienta bien y yo creo que eso es lo más que tú puedes darle a un extranjero que que viene al país que se sienta bien porque no no le puedes un millón de pesos pero le puedes dar mucho cariño y mucho afecto así que y usted por aquí para despedirnos que tiene que decir la parte de que visiten la salsoteca bueno nada contento de estar aquí en puerto rico con mis padres mi esposa que estén disfrutando ya nos quedan pocos días hasta cuando están hasta cuando hasta el jueves estamos de regreso para adecuados esperemos volver de nuevo y a seguir disfrutando de esta isla maravillosa cuando vuelva me avisan a mí para que me incluyan en ese tour claro si vamos vamos a estar pendientes así que mal ahora ahora despídete tú mal dile algo aquí a ese público nada que le puedo decir a mi gente este más que todo gracias a jimmy a su papá a su esposa por confiar en mí este pues también este gracias a la gente aquí en puerto rico por recibirlo calorosamente donde hemos visitado han disfrutado sea con café de azúcar o sea con papá chu con huilito que vimos ah vieron vieron al papá chu lo vieron si 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 excelente hemos visitado pues la tumba de Héctor fuimos a Cheo fuimos a a la familia de de la sonora ponceña no Quique Lucas fuimos a verlo allá fuimos a la casa de Tito Gómez ay a rayo pues te vinieron con tu te voy a conversar algo este y gracias a mi amiga más que todo a Gaby la de eh Ponce Historic tremendo guía se los recomiendo ellos quedaron encantados y eso que nos dio media cucharadita si nos da la cucharada entera nosotros llegamos a las 4 de la mañana se mudan para Ponce se mudan si se mudan nada de verdad muy agradecido de todo el mundo el recibimiento ellos se van súper contentos faltan un par de días más nos toca visitarlos algunos días pero aquí estamos esperamos verlos pronto y que sea un poco es como yo le digo a ellos esto no es por una semana aquí hay que venir como 15 días o 20 para no apartarse pues este es un poquito lo que se llevan para que vengan con más ganas tú sabes lo que pasa también que aquí vienen los turistas te lo digo porque yo trabajo en un hotel y la mayoría de la gente que viene a Puerto Rico ahora mismo no digo lamentablemente pero vienen porque aquí se grabó un video que se llama Despacito un video de reggaetón y si tú le preguntas a un 80% de la gente que viene aquí quieren ir a La Perla a ver donde se grabó el video quieren ir a ver donde se crió Bad Bunny pero también hay otro por ciento que quiere saber de esto en la voz de Peter Conde o sea que hay espacio para todo y no digo que sea malo venir porque esos reggaetoneros aunque quizá no nos guste su música pero traen gente porque despiertan un interés por la isla que era lo mismo que hacían los salseros antes y lo que hacen todavía ahora así que mira hay espacio para todo hay espacio para todo el mundo hay cama para tanta gente está al revés pero nada en verdad les agradezco a la gente de Puerto Rico un saludo para Cuba y Guayaquil, Ecuador y sigan visitando Carlos Alberto disfruten y espero que pues Jimmy algún día se anime con la gente de Carlos Alberto y haga un tour de esos para acá con toda esa gente para acá que venga a bailar para tratarlo lo tratamos igual que yo de bien así que mire este fue José Ortiz el chef de YouTube y en entrevista exclusiva esto es sin planear de ahora para ahora esto no se podía dejar pasar así que ya mismo la editamos y ya mismo la subimos ya mañana aquí estamos con el cocorote de la Carlos Alberto Salsoteca en Guayaquil, Ecuador de verdad nos despedimos muchas gracias por recibirnos mi deporte es muy amable como siempre le he dicho los boricuas como gente humilde trabajadora y muy decente no y más si son salseros si son salseros tienen un extra así que miren nos vamos a ver ahora pero en las redes porque esto hay que subirlo para allá así que buenas noches que disfruten así que mira nos vemos nos vemos chau chau por aquí chau por aquí chau por aquí chaito por aquí y chaito por allá y nos vemos chau 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 chau